que tal como están aficionados a la quiniela bienvenidos a su canal del don que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo vídeo donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para la jornada número 64 de la quiniela donde vienen partidos de la liga de suecia y de noruega y también les presentaré mi jugada de seis partidos que seleccioné con doble oportunidad y los resultados oficiales de la jornada 63 para ver cómo nos fue ok bueno vamos a iniciar con el primer partido de la liga noruega jornada 13 donde se va a enfrentar bodeglim contra sandburg 08 donde bodeglim en sus últimos cinco partidos ha perdido uno y ganado cuatro y sasburg ha ganado dos y perdido tres sus últimos cinco enfrentamientos bodeglim ha ganado en tres ocasiones y dos veces han empatado hasta el momento sasburg 08 está en la posición 5 con 19 puntos y bodeglim en la posición 6 con 19 puntos y las votaciones del partido hasta el momento bodeglim lleva a la delantera con un 66% y los momios de prepartido son local 1 53 empate 4 y visita 5 25 recordarle que estos momios van variando conforme pasan los días y las votaciones del encuentro en este partido me gusta un local seguimos con el partido de strom headset contra odd donde strom headset en sus últimos cinco partidos ha perdido tres y ganado dos y odd ha ganado tres perdido uno y empatado uno sus últimos cinco enfrentamientos odd ha ganado en una ocasión y cuatro veces ha ganado strom headset hasta el momento está en la posición 4 con 20 puntos y odd en la posición 9 con 18 puntos y las votaciones del partido hasta el momento strom headset lleva a la delantera con un 53% y los momios son local 183 empate 360 y visita 4 20 en este partido voy a aplicar un doble que sería un local empate seguimos con el partido de lillström contra bikin donde lillström en sus últimos cinco partidos ha ganado cuatro y perdido uno y bikin ha ganado uno perdido uno digo empatado uno y perdido tres sus últimos cinco enfrentamientos bikin ha ganado cuatro ocasiones y una vez han empatado hasta el momento lillström está en la posición 1 con 30 puntos y bikin en la posición 3 con 22 puntos y las votaciones del partido lillström lleva la delantera con 61% y los momios son local 2 10 empate 3 40 visita 3 10 en este partido me gusta un local seguimos con el partido de molde contra tromps donde el molde en su último cinco partidos ha empatado uno y ganado cuatro y tromps ha empatado cuatro y ganado uno sus últimos cinco enfrentamientos ha ganado en tres ocasiones un empate y una vez ha ganado tromps hasta el momento molde está en la posición 2 con 26 puntos y tromps en la posición 11 con 13 puntos y las votaciones del partido hasta el momento molde lleva la delantera con 68% y los momios son local 1 53 empate 4 y visita 5 75 en este partido me gusta un local seguimos con el partido de rosenberg contra herr donde rosenberg en su primo cinco partidos ha empatado uno ganado tres y perdido uno y herr ha ganado dos y perdido tres nada más un enfrentamiento y lo ganó rosenberg por un marcador de 21 hasta el momento rosenberg está en la posición 8 con 18 puntos y jeff en la posición 15 con 10 puntos y las votaciones del partido hasta el momento roxburg lleva la delantera con un 76 por ciento y las votas y los momios del partido son local 1 28 empate 4 75 y visita 9 en este partido me gusta un local seguimos con el partido de sanders hoff contra el son sander hoff en los últimos cinco partidos ha perdido uno ganado tres y empatado uno al es aún ha ganado dos perdido dos y empatado uno sus últimos cinco enfrentamientos sander hoff ha ganado en tres ocasiones una vez a el son y un empate hasta el momento a el son está en la posición 7 con 19 puntos sander hoff en la posición 12 con 13 puntos y las votaciones del partido hasta el momento sander hoff lleva la delantera con un 45 por ciento y los momios del local dos 45 empate 350 y visita 255 en este partido me gusta un visita empate seguimos con el partido de valerenga contra christian sound donde valerenga en sus últimos cinco partidos ha perdido tres ganado uno y empatado uno christian sound ha perdido cuatro y ganado uno sus últimos cinco enfrentamientos christian sound ha ganado en dos ocasiones y tres veces han empatado hasta el momento valerenga está en la posición 14 con 11 puntos y christian sound en la posición 16 con un punto y las votaciones del partido hasta el momento valerenga lleva a la delantera con un 55 por ciento y los momios el local uno 50 empate 4 20 y visita 6 en este partido me gusta un empate visita pero antes de continuar los invito a que escriban a mi canal del don si es la primera vez que es mi vídeo te invito a que te suscribas ya que en este canal de veras estadísticas de cada partido de las jornadas de la quiniela y también los resultados oficiales de las jornadas anteriores y la mía mi jugada de seis partidos que selecciono con doble oportunidad y a los que ya están suscritos muchas gracias por su paciencia confianza y por compartir este contenido muy bien vamos a continuar todavía en la liga noruega jornada 13 donde se va a enfrentar raujez um contra a ham cam jam jamenn en sus últimos cinco partidos a perdidos alguno ha perdido uno ganado tres y empatado uno ham cam ha empatado 1 y ganado 4 su último cinco enfrentamientos augez un ha ganado en cuatro digo en tres ocasiones una vez octan y una vez han empatado han cam está en la posición 10 con 16 puntos y un sunk en la posición 13 con 12 puntos Y las votaciones del partido hasta el momento, Augezum lleva a la delantera con un 48%. El Mami hace el local 2-0-5, empate 3-40 y visita 3-40. En este partido voy a aplicar otro doble que será un visita empate. Seguimos con la Liga de Suecia, jornada 13, donde se va a enfrentar Malmö contra Barber. Malmö en sus últimos cinco partidos ha ganado cuatro y perdido uno. Barber ha perdido dos y empatado uno. En sus últimos cinco enfrentamientos se han empatado en dos ocasiones. Una vez ha ganado Malmö y dos veces ha ganado Barber. Hasta el momento Malmö está en la posición 5 con 21 puntos y Barber en la posición 12 con 14 puntos. Y las votaciones del partido, Malmö lleva a la delantera con un 73%. Y los Mami hace el local 1-30, empate 5-50 y visita 9. En este partido me gusta un local. Seguimos con el partido de Jeff Air Force contra Norcoping. De Jeff Air Force en sus últimos cinco partidos ha perdido tres, empatado uno y ganado uno. Norcoping ha perdido dos, empatado dos y ganado uno. Sus últimos cinco enfrentamientos, De Jeff Air Force ha ganado en dos ocasiones. Un empate y dos veces ha ganado Norcoping. Norcoping está en la posición 11 con 15 puntos y De Jeff Air Force en la posición 15 con 7 puntos. Si las votaciones del partido hasta el momento Norcoping lleva a la delantera con un 40%. Y los Mami hace el local 3-60, empate 3-50 y visita 1-95. En este casillero me gusta un visita. Seguimos con el encuentro de Elsburg contra Aika. Donde Elsburg en sus últimos cinco partidos ha empatado dos y ganado tres. Aika ha perdido dos, empatado uno y ganado dos. Sus últimos cinco enfrentamientos, Aika ha ganado en cuatro ocasiones y una vez han empatado. Hasta el momento, Aika está en la posición 3 con 24 puntos y Elsburg en la posición 8 con 19 puntos. Y las votaciones del partido hasta el momento, Aika lleva a la delantera con un 44%. Y los Mami hace el local 2-15, empate 3-50 y visita 3-30. En este partido me gusta un doble que sería un empate local. Seguimos con el partido de Mahalvi contra Hangen. Donde Mahalvi en sus últimos cinco partidos ha ganado uno, empatado tres y perdido uno. Hangen ha empatado dos y ganado tres. Sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en tres ocasiones. Una vez ganó Mahalvi y una vez Hagen. Hagen está en la posición 1 con 25 puntos y Halvi está en la posición 9 con 19 puntos. Y las votaciones del partido hasta el momento, Aika lleva a la delantera con un 36%. Y los Mami son local 3-60, empate 3-50 y visita 2-0-5. En este partido me gusta un empate visita. Seguimos con el partido de Galmar contra Sirius. Galmar en sus últimos cinco partidos ha empatado dos y ganado tres. Sirius ha ganado uno, perdido dos y empatado dos. Sus últimos cinco enfrentamientos, Galmar ha ganado en dos ocasiones y tres empates. Hasta el momento, Galmar está en la posición 6 con 20 puntos y Sirius en la posición 10 con 17 puntos. Y las votaciones del partido, hasta el momento, Galmar lleva a la delantera con un 52%. Y los Mami son local 1-75, empate 3-60 y visita 4-75. En este partido me gusta un local. Seguimos con el partido de Helsingborg contra Gurgarden. Gurgarden, donde Helsingborg en sus últimos cinco partidos ha empatado uno, perdido tres y ganado uno. Gurgarden ha ganado tres, empatado uno y perdido uno. Sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en tres ocasiones. Una vez ganó Gurgarden y otra vez lo ganó Gurgarden. Hasta el momento, Gurgarden está en la posición 2 con 24 puntos y Helsingborg a la posición 16 con 6 puntos. Y las votaciones del partido, hasta el momento, Gurgarden lleva a la delantera con un 52%. Y los Mami son local 5-75, empate 4 y visita 1-57. En este partido me gusta un visita. Y a los que les gusta jugar al pleno al 15, aquí les muestro las estadísticas del encuentro de la Liga Suecia, jornada 13, donde se va a enfrentar Amarvi contra Gurgarden. Amarvi en sus últimos cinco partidos ha perdido dos, empatado dos y ganado uno. Gurgarden ha ganado tres y perdido dos. Sus últimos cinco enfrentamientos, Amarvi ha ganado en tres ocasiones y dos veces han empatado. Hasta el momento, Amarvi está en la posición 4 con 21 puntos y FK Gurgarden está en la posición 7 con 20 puntos. Y las votaciones del partido, hasta el momento, Amarvi lleva a la delantera con un 59%. Y los Mami son local 1-61, empate 4 y visita 5-25. En este encuentro me gusta un marcador de 1-2, Amarvi y 1-1, Gurgarden 2-1. Muy bien, y a continuación les muestro mi jugada. Si es la primera vez que veas mi video, lo negro es la jugada sencilla y lo rojo es la segunda oportunidad. Recordarles que toda esta información que yo les proporciono a ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar. Recuerden que es de sabios cambiar de opinión. Esto nada más es una base para que se guíen y se guíen en algún partido que quieran ver un poquito más a detalle. Y ponganle pausa al video para que lo puedan lograr y realizar su mejor decisión. Y a continuación los resultados de la jornada 63. Por si todavía no saben de algunos resultados, aquí se los presento para que lo comparen con sus quinielas. Y en lo personal, nada más logré 8 aciertos. Ni modo suerte para la próxima. Espero que a ustedes les haya sido mucho mejor que a mí. De ganadores, ahora hay pocos ganadores con 3. 3 ganadores con 13 aciertos. 27 con 12. 243 con 11. Y 1333 con 10. A todos ellos felicidades, ¿verdad? Y a los que juegan el IG8. 4 ganadores, pues también se llevan un premio, ¿verdad? Pues a todos ellos felicidades. Si alguien de ustedes que está viendo este video es ganador, pues muchas felicidades de parte de aquí del canal del Don. Bueno, esperando que toda esta información les sea de mucha utilidad. Y muchas gracias por ver mi video. No olviden de regalarme un me gusta, pulgar arriba, suscribirse a mi canal del Don. Y seguir compartiendo este contenido a más gente que nos gusta el fútbol. Ok, bueno, pues que estén muy bien. Hasta la próxima. Que tengan suerte. Estaremos escuchando en el próximo video. Hasta luego. Adiós.